El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, reconocido político de izquierda, rechazó los resultados que vivieron como ganador a Nicolás Maduro en Venezuela. Es un régimen en decadencia. El exalcalde de Medellín criticó la dictadura de Maduro y aseguró que los resultados de las últimas elecciones son fraudulentas. A diferencia de muchos de los líderes de izquierda en Colombia, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, rechazó los resultados presentados por el oficialismo venezolano, según los cuales Nicolás Maduro ganó las elecciones de este 28 de julio y fue reelegido como presidente del vecino país. El político antioqueño dijo que el chamismo se valió de todos los recursos para enterpersear el camino de oposición y aseguró que su permanencia en el poder se basa en un modelo que lleva instaurado 25 años. El venezolano es un régimen en decadencia herido y muerto por la parte de apoyo popular. Persiguieron a uno, inhabilitaron a otro, concentraron en poderes y aún así perdieron las elecciones. Solo les quedan las armas, escribió Quintero en su cuenta X. En otro post, Quintero aseguró que en el vecino país hay una dictadura y comparó algunas de las prácticas políticas de allí con prácticas políticas en Colombia, lanzando un apoyo a la Procuraduría que lo inhabilitó temporalmente por participación en política cuando era alcalde de Medellín. Lo que hace de Venezuela una dictadura no es que sean de izquierda. Lo que hace dictadura es que se tomaron la justicia, inhabilitaron candidatos y alterando las elecciones. La derecha en Colombia se ha tomado la justicia, inhabilitando candidatos y alterando las elecciones, señaló.